Hola chicas, ¿cómo están? Un beso a todas ustedes, muchas gracias por estar aquí. Hoy finalmente les traje el video de mi cocina blanca, totalmente blanca. Espero que les guste, como a mí me gustó, chicas. Muchas gracias por esperar tanto. Yo sé que me tardé y no es que estábamos haciendo la gran cosa o algo extraordinario, es porque siempre faltaba una cosita chiquita y yo no quería traérselos hasta cuando ya no estuviera todo totalmente listo. Pero la verdad es que también como les comenté, casi nunca va a estar todo listo, nunca va a estar completamente listo todo. Así que dije, de una vez se los voy a traer a las chicas así como está. Quiero decirles que todavía faltan algunas cositas. Nos falta todavía la lavadora de trases que todavía no la compramos. Nos estamos esperando todavía para ver si la encontramos en un buen precio, porque eso es lo que a mí me gusta hacer. Ese es mi lema, esperar para encontrar bueno, bonito y barato. Así que siempre así es. Así que esta vez pues quiero que sea igual, me voy a esperar porque están bien caras. Pero en lo demás ya está listo. En el video les voy a hablar un poquito de las cosas más relevantes o las cosas que realmente se hicieron, lo que se cambió, las cosas que más tomaron tiempo aquí como la pared, los counters. Y luego en otro video más separado, yo creo en un video blog por ahí les voy a hablar completamente de qué fue lo que pasó con los counters, chicas. Porque la verdad, quiero rápido decirles que los buscamos en Lowe's y en Home Depot. Y estábamos a punto de comprar el material más sencillo, más barato por un precio súper caro. Y la verdad que valió la pena esperar. Lo que pusimos fue cuarzo, es totalmente cuarzo blanco, porque el color blanco que yo quería no existe en granito ni en ningún otro material más que en cuarzo. Y lo encontramos en un material súper más barato, pero ya les voy a hablar después de eso. Lo único que les quiero decir que es cuarzo, al final decidimos irnos por el cuarzo blanco a muy buen precio. Y en otro video les voy a hablar acerca de todo esto, pero también quiero decirles que no está decorado. Las cosas que van a ver de aquí es solamente cosas provisionales que estamos usando ahorita, la vamos a decorar después. Y también quería comentarles que en la parte de la esquina también probablemente más adelante queremos cambiar los estantes en el mueble que mi esposo me hizo hace tiempo. Los estantes los queremos cambiar por algo más grueso, más ancho y pintarlos en color y que sean madera y solamente estiñarlos en un color madera café, café. No sé, ese es el plan, pero va a ser más adelante. Como les digo, no todo todavía está terminado, pero yo dije de una vez se los traigo, porque si no, ya no se los voy a traer a las chicas y siempre va a salir una cosa y va a salir otra. Así que pues bueno, la otra cosa que les quería decir, al final del video les voy a dejar fotos de cocinas blancas que yo encontré en Pinterest. Ya les he hablado de la aplicación de Pinterest, es donde yo me voy a buscar todo lo que yo quiero, lo que se me mete en la cabeza y a buscar ideas. Para que tengan una idea de las cocinas blancas, yo sé que es muy raro ver cocinas blancas, totalmente blancas en las cocinas latinas o en las casas latinas. No es muy común siempre los colores son los que abundan más. Yo soy un poquito media. A mí me gustan las cosas diferentes, siempre me ha gustado lo original, lo diferente y entonces pues decidirme por lo blanco esta vez. Me encantó, a mí me gusta, yo creo que ya sabía desde hace miles de años que iba a ser blanca, como yo lo digo, lo sigo diciendo, que iba a ser blanca mi cocina. Aparte de eso, chicas, porque a mí me ayuda con mi canal a hacer los videos, hay luz, es más claro. No sé, por varias razones, pero aparte de eso me encanta. Me encanta por la mañana cuando yo entro a mi cocina, a mis ventanas y entra el sol y está todo blanco. Simplemente me encanta. Así que espero que les guste, chicas, a ustedes también. Y si no les gusta, pues, ¡ay, qué pena! Pero a mí me encantó y pues siempre al fin del día, chicas, cuando ustedes hagan algo, siempre lo más importante es que les guste a ustedes. Que ustedes se sientan cómodas con lo que van a trabajar, con lo que tienen o con lo que van a pasar el tiempo, la mayoría del tiempo. Y yo, la verdad, que la mayoría del tiempo la paso en mi cocina. Ya ustedes saben que yo trabajo desde casa, soy ama de casa y mis hijos estudian en casa. Entonces, siempre la mayoría del tiempo la paso en mi cocina y quería algo que a mí me gustara, donde yo me sintiera feliz, contenta, gozo, con mucha luz. Así que, pues, bueno, espero que les guste. Sin más hablar, las voy a dejar y les voy a hablar en el video poco a poquito. Si algo se me pasa, pues, haremos un videoblog. Y si tienen alguna preguntita, pues, ahí déjenmela abajo. Si eres 9, vas pasando por aquí, te gustan los videos de limpieza, decoración, organización y todo esto, pues, te invito a que te suscribas ahí abajo. Que le des click a la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Porque aquí hacemos todo ese tipo de cosas. Y, pues, bueno, todo aquí se los compartimos. Bienvenidas todas. Bienvenidas todas. Les mando un beso, un abrazo. Y nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye, bye. Y primero vamos a comenzar por el lavabo. Este es el nuevo lavabo. Y no sé si alguna de ustedes se recuerdan del antiguo lavabo que yo tenía. Pero antes era, el que tenía antes era un poco más pequeño en altura. Tenía una división en medio y era redondo. Y no tengo nada malo que decir acerca de mi lavabo antiguito. Porque yo soy de las personas que creo y pienso que las cosas antiguas son mucho más duraderas. Y siento que son hechas o que fueron hechas con mucho mejor material que de las que son hechas las cosas de hoy en día. No sé, pero yo creo que duraban más, duran más. Son más duraderas, más durables que las cosas nuevas, modernas de este tiempo. Pero, ¿qué opinan ustedes, chicas, de eso? Y este lavabo nuevo está hermoso. Decidimos ordenarlo en cuadrado. Es una de las cosas que se están usando ya hoy en día en este estilo cuadrado. Y pues es un poco más hondo. Tiene un poco más de espacio. Como pueden darse cuenta, me encantó que vino con esta raca en la parte de abajo para que no se raye tan pronto. Es una de las cosas que también creo yo que fue buena idea. La persona que inventó este zinc, hacer eso porque eso ayuda a que no se rayen tan pronto. Porque como les digo, siento que las cosas de hoy en día no duran tanto como las de antes. También vino con esa raquita en la parte de arriba que se mira bonita. Aparte que se mira bonita, sirve para escurrir los trastes, poner la verdura, la fruta. No sé, enjuagarla, escurrirla. Y vino todo junto. Por si acaso se me olvida y no aparece en la cajita de información. Por favor, recuérdeme chicas de ponerles toda la información ahí si acaso no está. Pero por ahí abajo les voy a dejar los links donde yo compré el zinc y la llave. Por si a alguno de ustedes les interesa. Pero la encontré en Amazon. Esto vino de Amazon y fue a muy buen precio. Así que yo siempre que voy a comprar algo, siempre busco y busco y busco. Como les he comentado antes, hasta que encuentro algo bonito, bueno y barato. La llave, vean qué bonita se mira. Vean el lavabo de una toma más arriba. Creo que se mira bonito. Otra de las cosas que hicimos diferente fue la instalación. La instalación fue por la parte de abajo. Normalmente van por encima, instalados por encima los lavabos. Pero esta vez decidimos hacerlo por la parte de abajo. Le llaman Under Mountain y es un nuevo tipo de instalación que ha salido. La llave también es nueva. Yo les enseñé la llave y el lavabo en un videoblog. Pero si acaso se lo perdieron por aquí, se los voy a dejar cuando llegaron. No recuerdo qué tanta información les di ahí. Pero voy a tratar de dejarles el video por aquí. Me encantó la llave. La llave está hermosa. Tiene dos llaves. La de en medio y la regadera. También viene con tres tipos de luces para cambio de agua. Cuando cambias la temperatura del agua, pues también cambia de luces. Otra de las cosas que quería hablarles y que les comenté que quiero hablarles de las cosas más importantes o los cambios más importantes que se hicieron aquí en la cocina, pues fue el counter. El counter, ese es el counter. Fue mármol, no mármol, perdón, cuarzo. Decidimos irnos por el cuarzo porque como les comenté, no había en blanco. Estábamos a punto de comprar uno más sencillo, el más barato, el material más barato que existe. Y cuando ya íbamos a comprarlo, nos quisimos esperar unos días más y salió esta oportunidad de comprar el cuarzo por un poquitito más de dinero, chicas. Entonces, el cuarzo, el color blanco no existe en granito, no existe casi ningún material más que en cuarzo. Es el único material que existe, en el cual existe el blanco en el cuarzo. Entonces, pues decidimos comprarlo en cuarzo y la verdad salió muy, muy, muy bueno tomar esa decisión porque aparte de que es de buena calidad, pues pagamos casi lo mismo que íbamos a pagar por el otro material que era mucho más corrientito. Y este es mi gabinete de comida, mi pantry, mi alacena. El pantry que me hizo mi esposo hace unos meses atrás también, chicas. Desde arriba del techo corre hasta el piso. Pero no crean que porque está grandísimo desde arriba hasta abajo tiene demasiado espacio. No, no es tan grande, grande. Es un poco angosto en cuanto a de lo ancho. Es un poco angosto, pero es suficiente para mí. Me encantó, me encantó, chicas. Yo no tenía dónde poner mi comida por bastantes años. Y finalmente, pues aquí está. Mi esposo me lo hizo también por aquí. Si alguna de ustedes no miró el video donde lo puse cuando él lo construyó, por aquí se los voy a dejar. Súper fácil, rápido y sin gastar. La verdad que hizo este pantry o esta alacena. Se mira súper elegante. Ahí están las puertas que nos hicieron que les enseñé hace unas semanas atrás en un videoblog también. Si ustedes no me siguen en los videoblogs, chicas, síganme. Ahí les enseño muchas de las cosas que van a venir después en los videos, como este tipo de videos. Ahí les enseñé las puertas. Apuré a mi esposo para que las pintara para poderles traer este video. Y este es el hutch o los estantes abiertos que también me lo construyó mi esposo ya hace bastante tiempo atrás. Y esto es lo único que tal vez sí vamos a cambiar más adelante. Son los estantes por unos estantes más anchos, más gruesos. Y creo que se van a estiñar. La idea es estiñarlos en color madera. Color oscuro madera. Pero nada más. Todo alrededor creo yo se va a quedar blanco. Solamente las tablas o los estantes, los shelves, no sé cómo le llamen. Pero es lo único que probablemente se van a cambiar más adelante. No sé qué tan adelante. Tal vez para el otro año, otra vez es unos meses. No sé, depende el tiempo también porque mi esposo no tiene tanto tiempo. Y como les dije, no está decorado, chicas. Solamente algunas de las decoraciones que estoy buscando y que estoy acomodando. Estaba limpiando y puse algunas decoraciones ahí. Estoy tratando de ver dónde va a ir cada cosita. Pero muy pronto vamos a decorar. Para la próxima semana creo yo vamos a decorar. Pero como siempre también ya ustedes saben, mínimo. Y pues nada, así es como se mira la pared en la parte de enfrente. Está el hatch o los estantes. Una pared que divide en la parte de en medio, como pueden ver. Un pedazo de pared. Y después pues el pantry. Aquí están las nuevas lámparas. Estas son las lámparas que decidimos comprar. Porque si se han dado cuenta, en la cocina hay blanco y hay plateado. Y las jaladeras de las puertas, de los gabinetes, pues son plateadas. Estas lámparas vinieron de la tienda de Home Depot. Me encantan. A mí me gustan. Se ven mucho mejor en persona que en video. Como siempre digo. Pero la verdad es que así es. Y en las noches se miran mucho mejor. Porque la luz sale por esos huequitos que ustedes están viendo. Y pues nada. La otra cosa fue el backsplash. Esto fue lo que decidimos poner. Este no es el típico backsplash. Como también les conté. Este no es el típico backsplash que se pone en las paredes. O que ustedes han visto en otras cocinas. Nosotros decidimos irnos por el tile. Se me va la palabra en español ahorita. La cerámica. No sé. Pero en este estilo de mármol. Parece espejo. Si pueden ver allá la cámara. Se mira la cámara donde estaba grabando chicas. Pero así fue como quedó el backsplash. Tiene un estilo mármol. Como pueden ver. Es grisecita. En el video se mira tal vez mucho más blanco blanco de lo que es. Pero si hay un contraste. No es tan blanco blanco. Y tiene pues esas manchas a color grises. Pues aquí también nada más dejé la decoración que hicimos. Y la estufa y la campana pues también es nueva. La estufa la tuvimos que comprar. Porque ya era necesario. La que teníamos estaba descomponiendo ya. Entonces por eso compramos esta. Y quitamos el microwave que estaba antes. Antes había un microwave. Y pusimos la campana en lugar del microwave chicas. Yo siempre quería o he querido una estufa de gas. Una estufa de gas. Porque me recuerda mucho a la estufa que mi mamá tenía en México. Y la verdad quiero una de ellas. Pero nuestra instalación es de luz. Es eléctrica. Entonces por el momento vamos a esperar. Porque tenemos que hacer primero la instalación de gas. Y después pues también la otra cosa es que es un poco más. Es más accesible a que mis hijos se puedan quemar con ese tipo de estufas también. Porque pues ellos a veces andan aquí en la cocina. Y pues pues vamos a esperar un tiempo. Pero mi idea es cambiar la estufa más adelante también por una de gas chicas. Tal vez para el otro año o no sé en unos dos años. Pero así es como quedó la cocina. Espero que les haya gustado chicas. A mí me encantó. Así es como se mira en persona. Todo se mira mucho más diferente que en cámara. La estoy disfrutando y la vamos a decorar sencilla. Este es el arreglo que hicimos. O que yo más bien hice y les tomé una foto y se los mostré en YouTube. Hace un tiempo atrás. ¿Se acuerdan? No sé si se recuerdan. Pero esta decoración o esto que están viendo aquí. Esta charola va a ir en el comedor. Solamente la tengo provisional chicas. Vamos a decorar en unos días como ya les dije. Pero pues nada. Esto es todo lo que les quería mostrar el día de hoy. Sencillo. Y también quiero hacerles un video más adelante. Y contarles y decirles que no se gastó mucho en esta remodelación. Porque mi esposo hizo la mayoría del trabajo chicas. Así que pues bueno. Espero que les haya gustado. Me cansé ya de hablar. Pero esto era todo lo que les quería traer el día de hoy. Por lo cual estaba esperando. Por un detallito u otro. Siempre me esperé. Porque quería que todo estuviera listo. O otra cosa que se me olvidó comentarles. Pues fue al principio. Se los comenté. Fue lo de la lavadora de trastes. Esto es lo único que nos falta chicas. Pero pues ya no quise esperarme la verdad. Porque entonces iba a tomar mucho tiempo. Y entonces ya mejor más adelante se las traigo. Ya se las enseño cuando ya la instalemos. Pero ya quería extraerles este video chicas. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por estar aquí. Las quiero mucho. Y nos vemos pronto en el próximo video. No se olviden dejarme sus comentarios. Y su dedito arriba si les gustó el video. Bendiciones a todas y a su familia también. Bye bye. See you next time. Bye bye. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video